Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las causas de la acidez estomacal. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero contestar unas preguntas que nos han hecho personas en MetabolismoTV, nos encanta a Jorge y a mí que nos escriban en MetabolismoTV y nos están preguntando realmente cuáles son las causas de la acidez estomacal. A mí me encanta cuando me preguntan sobre las causas. La medicina se especializa mucho en manejar los síntomas. A mí me encanta la idea de manejar las causas porque cuando uno maneja un problema de raíz, pues entonces no existen los síntomas. Cuando uno solamente apaga los síntomas, pues entonces muchas veces continúa la causa y el problema regresa y regresa y uno no puede salir de ello. Así que me encanta la idea de manejar la causa de un problema. Fíjense. Entre las personas que están sobrepeso es bien, bien común el tema de la acidez estomacal. Entre los diabéticos, que también el 90% de ellos están sobrepeso, pues el problema de la acidez estomacal es bien común. De hecho una de las industrias más grandes que existe es la industria de las farmacéuticas de vender antiácidos. O sea que gran cantidad de gente en muchos países, en Puerto Rico es una epidemia. Casi todas las personas que nos llegan a nosotros a las clínicas NaturalSlim nos llegan con problemas de alta presión y de acidez estomacal. Alta presión, alto triglicéridos, alto colesterol y sobre todo acidez estomacal. Acá hay unos medicamentos que se llaman Protonix y unas cosas así que nosotros sabemos que si la persona no puede reducir ese tipo de medicamento, no va a poder adelgazar bien. Por lo tanto nosotros ya hemos aprendido a manejar de la causa de la acidez estomacal. Voy a discutir con ustedes brevemente qué es lo que causa la acidez estomacal. De hecho no hay ninguna razón y oígame bien lo que le estoy diciendo. No existe ninguna razón para que una persona tenga acidez estomacal. A usted le va a parecer inverosímil que yo estoy diciendo esto porque yo no soy médico, yo no soy nutricionista pero yo le puedo decir que hemos trabajado en NaturalSlim con más de 45 mil personas. Entre todas las personas que nos han llegado, nos habrán llegado quizás unas 20 mil con acidez estomacal, todo se les fue. O sea no hubo ni un solo caso de una persona que llegara a un NaturalSlim a recibir servicios de nosotros, de aprender sobre el metabolismo, de adelgazar, que no se les fuera totalmente y de forma permanente la acidez. Todas las personas que llegan con acidez al sistema NaturalSlim se les va. De hecho todas las personas que leen el libro El Poder del Metabolismo y lo aplican como está explicado ahí se les va totalmente la acidez. La acidez es uno de esos problemas que existe simple y sencillamente por falta de conocimiento. Si usted tiene el conocimiento de cómo resolverlo pues no va a tener el problema. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. ¿Qué es la acidez estomacal? Pues vamos a empezar por explicar que el cuerpo para poder funcionar necesita producir ácido. El cuerpo, acá está el estómago y en el estómago hay que producir ácido. Es un ácido que se llama ácido hidroclórico, ácido hidroclírico. Ese ácido como tal lo necesita el cuerpo para poder digerir los alimentos que nosotros consumimos. Usted no puede comerse un pedazo de carne o un chicharrón de cerdo, algo pesado si su cuerpo no produce el ácido necesario para poderlo digerir. La molécula de ese pedazo de carne puede ser muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, pero como eso es tan grande no cabe dentro de una célula. Así que hay que romperlo en todas sus pequeñas partecitas y eso lo hace con el ácido y las enzimas digestivas del cuerpo. Ahora, ¿qué hace que una persona tenga acidez estomacal? ¿Qué hace que una persona se vea obligada a estar tomando constantemente antiácidos que mantiene a la industria farmacéutica ganándose una cantidad increíble de plata, de dinero con el problema de la acidez estomacal? Pues solamente la falta de conocimiento de qué es lo que causa la acidez estomacal. La acidez estomacal no tiene nada más que dos causas. La mayoría de las veces están juntas, las dos están. Número 1, primera causa de acidez estomacal, deshidratación, falta de agua. Una persona empieza a tomar el agua que se recomienda en el libro El Poder del Metabolismo y automáticamente su acidez va a desaparecer. Va a desaparecer o casi desaparecer, por lo menos el 70 al 80% de la acidez va a desaparecer, porque hay una segunda causa que también hay que manejarla. Pero la causa principal, deshidratación. Si usted quiere eliminar su acidez o conoce a alguien que tiene acidez, dígale que el problema es que está deshidratado, asegurado. Se lo garantizo como que todos los días va a seguir saliendo el sol y de vez en cuando va a llover. No falla, como que algún día el gobierno le va a tratar de cobrar las contribuciones. Despreocúpese del tema. Si usted no hidrata el cuerpo va a tener acidez estomacal. ¿Cuánto es la hidratación? Si usted tiene un peso en kilogramos de 70 kilogramos usted lo divide por 7 y sabe cuántos vasos le tocan al día. Si usted calcula el peso en libras pues usted lo divide por el número 16. Vamos a decir pesa 160 libras, lo divide por 16 y le tocan 10 vasos. Eso se explica en el libro El Poder del Metabolismo y en otros episodios de Metabolismo no te ve. Pero la clave es deshidratación. Usted maneja la deshidratación, el 80, el 90% y muchas veces el 100% de la acidez desaparece. Ahora, segunda causa de acidez estomacal. Dieta incorrecta para su tipo de sistema nervioso. ¿Cuál es el tema? El tema es que se explica aquí es que todos no somos iguales. Por lo tanto hay ciertos alimentos que a unos de nosotros nos caen mal y a otros nos caen bien. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo. Si usted quiere saber si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado vaya y vea el episodio número 199 de Metabolismo TV. Búsquelo 199. Ahí están las 5 preguntas. Si contesta aunque sea a una de ellas sí significa que su sistema nervioso es excitado. Si contesta a las 5 preguntas que no, como yo contesto, pues su sistema nervioso es pasivo. El que tiene un sistema nervioso pasivo pues tiene la habilidad de comer cualquier cosa porque su cuerpo tiene un sistema digestivo fuerte, produce mucho ácido y digiere todo. Digieren, nosotros los pasivos digerimos hasta piedras. El que tiene un sistema nervioso excitado pues tiene problemas para dormir de noche, tiene un sueño liviano, si come tarde no digiere bien, se levanta cansado por la mañana, algunas comidas le caen mal, las comidas grasosas le puede caer mal, la carne roja muchas veces le caen mal, tiene un sistema digestivo débil. Así que la mayoría de las personas que nos llegan por ejemplo a NaturalSlim que vienen con problemas de acidez estomacal sabemos, número uno, que están deshidratados. Número dos, si todavía después de deshidratarse le queda acidez, ¿qué significa? Que está comiendo lo incorrecto. Por ejemplo una persona que tiene un sistema nervioso excitado, que no duerme bien de noche, que la carne roja le cae mal, come carne roja, come grasa, usa mucha sal, mucho sodio y automáticamente pues él va a tener acidez estomacal. Quita la sal, quita la carne roja, quita la grasa, duerme como un bebé, empieza a comer más vegetales y de momento desapareció la acidez estomacal. Así que si quiere quitar la acidez estomacal solamente maneje la hidratación con bastante agua, no estamos hablando de jugo, ni café, ni té, ni refresco, estamos hablando de pura agua, pura agua, agüita agua. Y dos, averigüe cuál es tu sistema nervioso en el episodio número 199, maneja esas dos y ¡voilá! Como dicen en Francia, se fue la acidez estomacal y se le cayó el negocio a la farmacéutica. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa. estimula con el agua está, porque la verdad siempre triunfa es el problema de богatina y si se le cayó el virus, pero lo da una infinite y no sé de y dieses tema muy oyente y料理. Muchas gracias, 진행as a decid purpose con elieux interior del